Ven que las alarmas ya no son suficientes y es por eso que ponen su fe en estos equipos. Como si se tratara de una carrera con una meta inalcanzable, a mayor delincuencia, mayores y más sofisticados métodos para enfrentarla. Así, en Córdoba, los dueños de las principales empresas de seguridad advierten que en el último año la demanda de cercos eléctricos aumentó entre un 300 y un 400%. En realidad es un escudo protector, las alarmas se activan cuando alguien ya ingresó. Estos sistemas son de pre-intrusión. Antes que la persona entre es ya detectada y aparte recibe un golpe doloroso que no le permite el ingreso. El cerco lo corta, se dispara la sirena. ¿El cable acerado? Este es un cable acerado, es del tipo de un freno de bicicleta. Lleva una estructura de hierro, que esto es lo que va puesto en las paredes cubriendo los paños de abertura. Lleva un aislador de buena calidad para que la corriente que circula por todos estos cables, cerrando el circuito, no se traspase a la casa. Por eso es que lleva el resorte y lleva el aislador. Al tocar un cerco eléctrico, la persona recibe una descarga de 10.000 voltios, pero por su bajo amperaje, a diferencia de la corriente alterna del hogar, no es letal. El dispositivo emite 50 pulsos por minuto, lo que permite disuadir al intruso pero sin que quede pegado. El equipo usa la corriente simplemente para cargar una batería. Toda la corriente, toda la tensión que tira, la tira a través de la batería, que es del tamaño de una alarma. Lo que pasa es que se amplifica y se lleva a 10.000 voltios. Esto no mata. Simplemente si lo agarro, me genera una descarga y me suelta. Directamente. Si yo lo toco, me genera una descarga y me suelta. Exactamente. A las cámaras de seguridad que a diario registran cantidad de hechos delictivos de todo tipo, se sumaron en los últimos tiempos las púas, las concertinas, esos alambres circulares de filo a extremo y ahora los cercos eléctricos, cada vez más diseminados en countries, barrios cerrados, complejos y casas particulares como esta. La empresa también se lo colocó al exministro Paredes. Así es. La vivienda particular de quien fuera jefe de policía y ministro de seguridad de la provincia, Alejo Paredes, hoy también está a la moda y exhibe un cerco eléctrico de seis hilos. No me llama la atención porque toda persona que ha tenido algo que ver con política o que es importante justamente busca obtener mayor seguridad y por eso no me llamó la atención. Miren la seguridad que nos dejó, que él es el primero en defenderse, es como el capitán que abandona primero el barco. Acá, él, si era tan bueno la seguridad que está dando a Córdoba, no creo que hacía falta que electrificara los cercos de su casa. Si bien las empresas responsables de su instalación aseguran que son equipos homologados y que responden a las más diversas certificaciones de calidad, para los especialistas en seguridad, se trata de sistemas que colocados por inexpertos podrían ser letales. Los cercos antes eran una barbaridad, los cercos electrificados. Prácticamente una actitud criminal tenía aquel que electrificaba los cercos. Pero con el tiempo hemos estado viendo que las cosas han sido aceptadas, como ese artículo de la denominación que salió hace poco, que hablaba de la naturalización del delito. Es decir, la sociedad va aceptando todos los cambios que están pasando. Esto es un dispositivo de energía controlada, cumple con todos los requisitos de norma IRAM, de norma IEC, que es un producto que es totalmente normalizado. Inclusive las instalaciones se tienen que hacer dentro de una norma. Tienen que estar dentro de una altura permitida, que es arriba de los 2 metros, 2 metros 20. Tienen que estar dentro del patio de la casa. O sea, no podemos poner el cerco de la tapia hacia afuera. Siempre es hacia adentro. Según los instaladores, la cantidad de hilos oscila de 4 a 6 y siempre a una altura de por lo menos 2 metros del suelo. Su costo también varía en función del largo y la característica del lugar a proteger. El kit arranca en los 5.000 pesos y de ahí se va aumentando en función de los metros que uno quiera proteger. Un punto de partida podría decirse 10.000 pesos. Para una cerca más o menos de cuánto? De 50 metros. Que sería una propiedad normal, digamos. Así es, es lo que llamamos un básico. En conclusión, lo que aparecía como propiedad exclusiva de los perímetros carcelarios, ahora se incorpora al paisaje urbano como algo cotidiano. Despertando además, un debate sobre la aceptación social de llegar a estos extremos de convivencia. Todo es vulnerable. Esto es dinámico. El delito es dinámico, el contradelito es dinámico y aparece el remedio, aparece la enfermedad, el remedio y nuevamente la enfermedad. Es un ciclo que no termina. Bueno, ese apunte es interesante, que sea un ciclo que no termine, porque si vos pusiste perro, pusiste reja, pusiste alarma, pusiste un bollero eléctrico, como cerco eléctrico, como se llame, ¿qué es lo que sigue? Entonces, tenés francotiradores en la terraza, digamos. O sea, estamos hablando de un síntoma de que hay un problema muy grave en la sociedad, muy grave en la sociedad. Que tenga que electrificar la casa para defenderse, o supuestamente defenderse, de los ataques a los delincuentes. Un poco con el tema de las armas pasa lo mismo en la discusión sobre la gente que dice que está bien que la gente esté armada, digamos, en su casa. O sea, que si el delincuente sabe que en las casas están armados, va a ir más dispuesto a disparar que si sabe que no lo están. Habrá que ver, digamos, una vez que esto... No sé si se va a popularizar o no, digamos. No sé cuánto saben los delincuentes de estas cosas. Pero si toda la gente tuviera un cerco eléctrico en su casa, ¿los delincuentes estarían preparados para trabajar con eso? Y como el cuento de nunca acabar, digamos. Por eso yo le preguntaba a los instaladores. Claro, ellos, obviamente, para no arruinar el negocio, aseguran que hoy son lo más seguro. Hasta que en algún momento dejan de serlo, son muy ridables. Bueno, pero esto también es cierto, digamos. Si en un barrio hay una casa que tiene perro, reja y alarma, los delincuentes probablemente se metan en otra que no tenga ni perro, ni reja y alarma, porque es más fácil. Ahora, si todo el mundo tiene perro, reja y alarma, pues se van a meter en la que tenga más dinero. No sé, eso habría que preguntarle a ellos. Pero me parece que como síntoma social es grave. Así es. Es grave, que tengas que electrificar para defender tus propiedades. Es un tema muy grave y muy serio. Ese es un punto, Jorge, que lo hablábamos más en extenso. Obviamente no había tiempo para colocarlo aquí dentro del informe, porque ya nos íbamos un poquito de lo que es la temática en sí, de conocer los cercos, con French, con el especialista en seguridad. La cuestión de la aceptabilidad social de este tipo. ¿Cómo es vista por aquellos vecinos que no tienen, o de pronto pueden tener un perro, pero no los cercos, frente a aquellas casas que aparecen como una suerte de guetos allí con estos cercos, no? Pero es que lo que pasa es que también por ahí no se soluciona el problema, porque también está mal tener un alambrado en una cancha que separe a gente de otra gente. Porque si no hay energúmenos que se cruzan el alambrado y atacan a los jugadores, digamos. Es tremendo que tenga que haber un alambrado. Sí, claro. Y ni hablar si el día de mañana llegan a poner un alambrado eléctrico para que nadie se salte. Sería peor todavía. El tema es dónde empezamos a corregir para solucionar el problema. Ese es el asunto. Porque poner un cerco eléctrico es un síntoma de que algo, después el síntoma, por supuesto, que no me gusta y está mal, pero es un síntoma de que algo está mal antes. Sí, seguro. Es gravísimo el tema. Totalmente, totalmente. Bueno. ¿Nos vamos a corte? Lo seguiremos, sí. Nos vamos al corte. Lo seguiremos, sí.